La ampliación de la jornada laboral de los funcionarios municipales según el Real Decreto Ley 20 barra 2000 impuesto por el Gobierno Central para ampliar la jornada laboral de los funcionarios a 37 horas y media. Tal y como le contábamos ayer la propuesta de la Concejalía de Personal era que estas horas que se ampliaban a los funcionarios municipales se realizasen trabajando los jueves por la tarde abriendo los servicios municipales al ciudadano. Esto no había sentado nada bien a los sindicatos ya que acusaron a la Concejala de Personal a Marta Campillo de haber adoptado esta medida sin consultar y sin negociarla previamente. Hoy Marta Campillo ha querido zanjar el tema y ha asegurado que es la Junta de Gobierno local el órgano competente para aprobar un convenio colectivo tal y como refleja la ley de bases de régimen local para los municipios de gran población como es Orihuela. Marta Campillo también ha recordado como ya lo hiciera ayer que la decisión de abrir los servicios municipales al ciudadano los jueves por la tarde de cuatro y media a siete se ha tomado con la única intención de ofrecer un mejor servicio al ciudadano y así facilitar que puedan hacer tramitaciones o gestiones municipales tal y como se pueden realizar por las mañanas de lunes a viernes. Además de cumplir con el Real Decreto Ley barra 2011 impuesto por el Gobierno Central de ampliar la jornada laboral de los funcionarios a 37 horas y media a la semana, la Concejala de Recursos Humanos ha insistido hoy en que ha mantenido dos de las tres propuestas que presentaron los sindicatos y ha recordado que por otra parte la jornada que contempla el convenio es de 37 horas y media y nunca hasta el momento se había cumplido. Ellos realizaron una propuesta, en esa propuesta ellos planteaban mantener una jornada de 35 horas semanales lo cual no es negociable sino debemos simplemente negociar la aplicación de esa de cómo se va a aplicar la jornada de 37 horas y media semanales. Es entonces cuando el 3 de octubre yo me vuelvo vuelvo a mantener una reunión con los representantes sindicales en los que les manifiesto mi propuesta, les hago mi propuesta de que abrir los jueves por la tarde para unificar también todos los servicios del ayuntamiento, ofrecer un mejor servicio al ciudadano, puesto que ya hay dos departamentos como es el registro general y el departamento de empadronamientos en los que ya abren jueves por la tarde. Además otras como son entidades bancarias que también te facilitan los trámites abren jueves por la tarde. La idea es que en general todos los empleados públicos, todos los empleados del ayuntamiento vengan a trabajar la misma tarde, jueves por la tarde, a excepción de determinados grupos de empleados como puedan ser la policía, protección civil o personal de las brigadas en los que esa diferencia de dos horas y media semanales se meterán en una bolsa de horas y se irán prestando según las necesidades del servicio. Marta Campillo ha querido hoy recordar, intentando zanjar la polémica suscitada en que la única que tiene competencias para aprobar un nuevo convenio colectivo es la junta de gobierno local. Así Marta Campillo quiere dejar pasar las declaraciones del Partido Popular y también de la concejal no adscrita Asunción Mayoral en la que aseguraban que se iban a poner en contacto con los representantes sindicales para elaborar un nuevo convenio laboral y aprobarlo en pleno con la mayoría que en estos momentos tiene la oposición municipal. Es por ello que la concejala de personal Marta Campillo ha afirmado hoy que los sindicatos tienen toda legitimidad para reunirse con quien desee, pero le sorprende que lo hagan precisamente con la concejala Asunción Mayoral a la que acusaron en abril del año 2012, cuando era responsable del área, de romper la negociación de forma unilateral y de provocar con su actitud rechazo, conflicto, inestabilidad interna y deterioro de las relaciones, además de presentar una falta evidente de capacidad de negociación. Marta Campillo también ha recordado al popular David Costa que fue él quien con sus negociaciones aprobó un convenio sin tener cobertura presupuestaria, como por ejemplo para los anticipos o para las ayudas sociales, y que fue también Costa quien incumplió la jornada de 37 horas y media que contemplaba su convenio. Respecto a la postura del Partido Popular, pues bueno, David, tengo que decir que el convenio ya establecía una jornada de 37 horas y media semanales, las cuales no se han estado cumpliendo, entonces tampoco, tampoco sé realmente a lo que él se refiere. Él no ha dado cumplimiento a esa jornada que ya contemplaba el convenio, un artículo del convenio que él negoció en su momento. En un comunicado enviado por el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Orihuela esta misma tarde, Marta Campillo ha asegurado que tiene muy buena predisposición en la negociación del convenio colectivo con los representantes sindicales, pero siempre que éste sea realista y acorde a la difícil situación económica por la que está pasando el país y muchos ciudadanos. Así, en este comunicado explica que la propuesta sindical contempla el aumento de condiciones muy beneficiosas para los funcionarios, como mantener las 35 horas, permisos retribuidos y no recuperables o ampliar periodos vacacionales relacionados con la antigüedad del trabajador, una petición que además está derogada por normas de rango superior.